Pues vamos a ver cuánto sale pura moneda de 10 pesos. Parte 1. Estaba muy pesado así que mejor rodando. Pensamos que se podrían sacar las monedas fácil pero no, así que tuvimos que romperla a la mitad. Algunos especialistas financieros recomiendan que el 50% de los ingresos debe destinarse a los gastos esenciales de la familia o personales, como vivienda, alimentación, servicios públicos y transporte, a ahorrar el 20% mientras que el 30% restante para gastos no esenciales. Y aunque para algunos es fácil tener constancia e incluso duplican la suma del dinero que guardan, para otros es complicado. No obstante, este no fue el caso de esta familia que juntó monedas de 10 pesos en un recipiente de plástico por 3 años. En este video subido a TikTok por la cuenta arroba marisolmoreno50 no especifican la cantidad que ahorraron por día, pero se sospecha que fueron alrededor de 100 pesos, pues dieron a conocer que la cantidad exacta que juntaron fue de 104.300 pesos. Haciendo cuentas, si una persona logra ahorrar 100 pesos al día por 3 años, la suma total sería de 109.500 pesos. Hasta la tarde de este miércoles 22 de febrero, el video viral ya cuenta con 42.9 millones de vistas, 1.8 millones de likes y miles de comentarios por parte de usuarios de la red social que aplaudieron al tiempo que se sorprendieron del ahorro de esta familia. ¡Suscríbete al canal!